Buenas, buenas nada. Mami, ¿me quieres quitar cliente en Aguara? A mí me encanta aquí porque por mi comisión, yo tengo que pasar mi comisión. Estás muy urgida. ¿Y por qué no viniste ayer o la semana pasada? Qué mala maña. ¿Qué es esto? Nosotros no cobramos comisión. Ella me quiere quitar cliente, yo me quiero ganar mis chorupitos la comisión. Jimmy, recuerda, nosotros ofrecemos 30 minutos gratis a nuestro cliente para su primera consulta. Nosotros no cobramos comisión. Nosotros tenemos que conocer primero qué necesita el cliente, qué tipo de servicio para nosotros poder ofrecerle los precios. Yo la veo y ya sé qué recesita ella. Permiso. ¿Cuándo vas tú? Quito, comisión. ¿Te gustaría un cafecito o un agüita? Ay, sí, qué amable. El cafecito, el cafecito 3 dólares y el agua 2, te la dejo a ti, pues, barato. Jimmy, ese es un servicio gratuito para nuestros clientes. No tienes que cobrarle nada. Ah, es gratis. No lo sé, por favor. Pero yo me hubiese quedado con esa propina. Toma, sí, gratis. Yo necesito orientación. Ah, ay, no, mami. ¿Cómo orientación? Esto no es un colegio, ni es una universidad. Tú no eres un psicólogo. Jimmy, Jimmy, claro que sí. Nosotros orientamos a las personas, a los dueños de negocio, en la correcta preparación de sus impuestos y ofrecemos servicios para planificación fiscal y solución a problemas que tú tengas con el IRS. No, problemas tienen, se le nota. Lo que pasa es que yo en Venezuela vendía cocteles en fiestas y en basales y yo quiero saber si aquí yo lo puedo hacer, si tengo que pagar impuestos. Es que no sé qué hacer. No, mami, hágase la loca. No tienes que hacer nada. Tráiganlo en una botellita de coctel porque a mí me encanta la buena de parchita. ¿A ti no te gusta? No, Jimmy, claro, claro que tienes que hacer. Bueno, lo que estás viniendo aquí para consultarlo. Tienes que hacer tres cosas. Jimmy, por favor, tienes que hacer tres cosas. La primera, constituye una empresa para que separes el negocio de tu parte personal. Número dos, dedícate operativamente a hacer crecer tu negocio con mercadeo, con publicidad, con estrategia. Y número tres, contrátanos a nosotros para que tus finanzas estén en cumplimiento. Estás en el sitio indicado. Estás aquí en Onatax. Igualito tráenos la botella y os te hago un descuento.